Presento este webinar, ¿vale? Bueno, está marcado en el curso online del cual estáis participando, ¿vale? Sobre el emprendimiento en economía social y otra manera de cambiar el entorno en el que vivimos. El webinar de hoy consiste en conocer la economía social y solidaria desde dentro, ¿vale? Entonces, por ese motivo, hemos contado, pues bueno, con tres iniciativas. En principio he tirado de iniciativas de la Comunidad de Madrid, que nos resultaba más sencillo. Y bueno, os presento que tenemos a Verónica, que ella forma parte de la cooperativa de electricidad madrileña La Corriente. Tenemos a Ana, de Teatro del Barrio, que también es otra cooperativa de aquí de Madrid. Y también tenemos a Villa, que es del supermercado La Osa, también es una cooperativa que ayer justo pasé por primera vez, porque me he mudado ahora a Villa a la zona, bueno, llevo poco en Madrid. Me he mudado ahora por Tetuán y ayer dando un paseo ya localicé, ya tengo vistos. Entonces, os comento, la idea es que cada una de las tres hable como 15-20 minutos, nos cuenten sobre su experiencia, en base, bueno, pues lo que ellos quieren contarnos, les hemos pasado un pequeño guión, pero es libre, que cada una nos cuenten y luego hablamos como una media hora de debate entre todas, ¿vale? Que participemos. Es un poco el guión establecido. Ya le he dicho a ellas que como se sientan más cómodas, que si quieren hablar 15 minutos y luego hagan preguntas o que si quieren que se intervengan al final, bueno, eso ya cada una nos lo irá diciendo. Yo en un principio había pensado que... Villa, no sé cómo te ves para... ¿Te apetece empezar a ti? Estoy cargando la PPT. Vale. Cuanto me la cargue... Vale, pues si quiere empezar Verónica o... Gracias, Julio. Y gracias, Verónica. Bueno, hola, buenas tardes. Voy a estar bien a compartir la presentación. Mira, yo un segundo y ya te dejo, es que os voy a copiar aquí como un corchito. Lo voy a poner en el chat para las personas que quieran, ¿vale? Pues si quieren interactuar por ahí, pues dejar el poco puesto para ver que si tenéis pensado en emprenderle algo y por si no os habéis presentado en el foro del curso online, si os queréis presentar por ahí, ¿vale? También intercambiar algunas opiniones a lo largo del curso. Y nada. Y sin más, os dejo con Verónica. Ella es la responsable de Administración y Finanzas, ¿verdad, Verónica? De la corriente. Ya me ha dicho que no es lo que suele hacer normalmente de comunicación, pero yo ya he estado con ella en alguna y os digo que es maravillosa. Así que es toda una suerte y bueno, contar con Verónica, con Villa y con Ana. Yo estoy súper contento de este pedazo de webinar que nos ha quedado y también con todas las participantes que estáis. Así que ya no me enrollo más y le doy paso a Verónica. Bueno. A ver, voy a ir, voy a... Tengo una presentación, pero voy a ir contando rápido diferentes aspectos del emprendimiento para que luego en lo que os parezca más interesante preguntar o que genere un poco más de inquietud podamos responder, ¿no? Si no, acá paro todo el tiempo y yo creo que lo interesante de estas cosas es interactuar. Entonces, bueno, nada. La Corriente es una cooperativa de consumo y de Madrid, pero tiene su ámbito en todo el territorio español y se... Esto es un poco la pregunta. Y bueno, y se generó a partir de un grupo de personas que estaban motivadas y estaban intentando promover una forma de consumo diferente en cuanto a la energía, ¿no? Habían principios que los movía, la justicia social, la transformación, la transparencia, un modelo sostenible principalmente en su momento. Este grupo que con esas motivaciones se empezó a construir, estamos hablando de 2015, fue... Es verdad que todo emprendimiento social muchas veces no surge solo, ¿no? Surge dentro de algún entorno que facilita su desarrollo. Y en el caso de la Corriente, hubo un programa promovido en Madrid en esa época que era Mares, era un proyecto de incentivo de la economía social que se trabajó en varios ámbitos y en diferentes sectores de desarrollo. Bueno, la Corriente surgió dentro y se pudo inicialmente despegar dentro de lo que fue el proyecto Mares impulsado por el Ayuntamiento, que había un espacio donde se dedicó muchos recursos y hubo un entorno favorable para el desarrollo de esto. El proceso de constitución de la cooperativa fue bastante largo. Es un sector, la energía es un sector, aparte de hoy en día, que está como está, es un sector bastante complicado. Requiere tener no solamente un capital importante para su funcionamiento, sino también determinadas licencias y gestiones. Es un sector muy regulado y eso implica que desde el 2016 que se conforma la cooperativa hasta el 2019, todo ese proceso, ese tiempo fue un proceso de constitución y para poner en marcha este emprendimiento. Aparte del grupo, vamos a decir, promotor que surgió con esta idea, lo que era necesario era crear la masa social, la masa social que respaldara la iniciativa. Y todos los valores y los principios con los cuales se fueron construyendo, sí que encontró una respuesta social y poco a poco se fueron haciendo la masa social necesaria y también el requerimiento de capital. Además de los socios y socias que se fueron uniendo a este proyecto, hubo una acción de crowdfunding para que se necesitaba inicialmente el capital que permitiera hacer todas las gestiones para lograr la habilitación. Es una habilitación para poder comercializar energía en el mercado. y gracias a ese a ese crowdfunding que se hizo, se lograron el monto que permitió hacer esa gestión. Y ya en el 2019, cuando la cooperativa estuvo en situación de empezar a funcionar, principalmente el recurso que tuvimos, el único recurso que tuvimos para poder empezar a funcionar fue el capital de los socios y socias. no teníamos trayectoria, no teníamos currículum financiero, y si no se tiene trayectoria desde el punto de vista económico, es difícil ir al mercado y conseguir financiación para trabajar. Por lo tanto, la forma en que la corriente pudo realizar ese paso fue mediante la aportación de capital de los socios y de las socias de la cooperativa. ¿Por qué una cooperativa? Bueno, aquí surge la propia iniciativa como surge, era difícil imaginarla con otro perfil jurídico que no fuera la cooperativa, además de hay siete principios básicos del cooperativismo con los cuales estamos absolutamente todos de acuerdo y nos parece la forma en que el emprendimiento podía llevarse adelante, como os decía, detrás también estaba la misión social y también una de las cosas importantes a la hora de generar este tipo de proyectos era el tema democrático, la participación y la democracia, son dos elementos que distinguen fundamentalmente un modelo y otro en el en lo que es economía social y economía convencional, en las cooperativas como vemos representado el tema democrático y el tema y la participación es que todos los socios y socias que son dueños o decirlo por asimilarlo al otro concepto participan y tienen voz y voto en la toma de decisiones. Esto aparte del resto de principios cooperativistas estos son elementos que veíamos muy importantes para este tipo de proyectos. Luego un tema importante que siempre nos diferencia a la hora de ser cooperativistas es el tema de cómo dónde están las prioridades y cómo se asignan los beneficios en las cooperativas si vamos a comparar lo que es economía social y economía convencional en la economía social lo que tenemos en el centro son las personas principalmente lo que vamos siempre a estar resguardando y a estar poniendo en el centro a la hora de tomar decisiones van a ser no va a ser el capital en contraposición del otro modelo sino van a ser las personas y el objetivo principal de la economía convencional de las empresas por ejemplo del oligopolio que tenemos como la estructura del sector eléctrico es la maximización de beneficios en el modelo de economía social no tenemos el objetivo el fin no es y la prioridad no es maximizar beneficios entonces esa es otra no quiere decir y eso esto es diferente de ser un proyecto viable o no y tener viabilidad económica eso es necesario para cualquier emprendimiento eso es un sine qua no bueno entonces otra característica importante de por qué elegir una estructura de este de cooperativista es que los requerimientos esto igual puede estar pero esto no se modifica muy comúnmente pero con esto son datos igual de hace unos años pero los requerimientos para configurar una cooperativa son menores que en un emprendimiento individual y lo principal importante en este cuando se se está pensando es cómo asumimos el riesgo de un emprendimiento lo socializamos lo concentramos en el caso de una cooperativa el emprendimiento el riesgo lo estamos socializando también el beneficio también pero es una cosa importante para impulsar un proyecto de este tipo cuando empezamos a funcionar en 2019 tuvimos que empezamos de cero no había histórico de la gestión por lo tanto sí que nos respaldamos en plan de negocios inicial con mucho detalle pero también con muchos supuestos y que luego fuimos consolidando con datos reales el proceso siempre se hizo procesos presupuestarios para poder proyectar y poder tener controlado la gestión económica que es en definitiva lo que nos permite viabilidad o no en el proyecto pensar que estoy hablando desde mi desde mi desde mi profesión y desde mi trabajo que es todo el área económica financiera entonces un poco también les os doy este enfoque la bueno la inversión inicial ya os comenté cómo fueron y agregar que el año pasado tuvimos un proceso bueno con el sector no solamente la corriente todas las empresas del sector energético sufrieron de el incremento de los precios de unas exigencias de garantías ante los organismos reguladores del sector de generación donde tenemos que comprar la energía y un cambio de los porcentajes de IVA bueno una serie de sucesos que nos llevaron a un problema de liquidez importantísimo para poder funcionar esto muchas muchas de las cooperativas no muchas algunas de las cooperativas este hecho las las han llevado a tener que dejar de comercializar todas las condiciones del mercado actual y lo que hicimos otras fue solicitar a los socios y socias una aportación adicional de capital voluntario para poder seguir funcionando la cooperativa la corriente lo hizo y tuvo el respaldo y la respuesta de los socios o sea que es una la otra opción hubiera sido ir al mercado y solicitar financiación mediante el mercado con costes más altos y con y a veces con la disponibilidad o no que se puede tener en estos en estos casos ¿no? ¿Cómo se invierten los beneficios? Bueno en en los las empresas en las organizaciones cooperativas hay una forma de vamos a decir hay tres obligatoriamente hay tres fondos que hay que cubrir antes de cualquier antes de hacer cualquier cosa con lo que se con los beneficios que se hacen ¿no? Y es la reserva obligatoria como en todos los casos pero hay un fondo específico de educación formación y promoción y este fondo sí que es una diferencia que otro tipo de empresas no está son fondos que luego justamente como lo dice el nombre se utiliza para estos para estos fines y bueno y luego la reserva voluntaria en el caso de las cooperativas no quiere decir que no puedan distribuir beneficios sí que se pueden distribuir luego en cuanto a cómo funcionamos actualmente la corriente está constituida por cuatro tenemos os doy las cifras más o menos para que tengáis la referencia de que las socias y socias estamos alrededor de 800 socias y socios y unos mil contratos que gestionamos de suministros de energía y bueno somos cuatro trabajadoras y trabajadores y seis personas en el consejo rector tenemos flexibilidad horaria teletrabajamos tenemos un espacio de co-working y el año la asamblea pasada se se aprobó el el reglamento régimen interno que amplía algunos beneficios para las socias trabajadoras con relación a la el tema este de las medidas de atención emocional en principio no 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 aparecimos como organización y pensamos vamos a tener esto en realidad esto surge luego que estamos en la marcha y que empiezan a haber determinadas circunstancias esto la corriente es un emprendimiento bastante joven por lo tanto vamos en curva de aprendizaje y van surgiendo determinadas situaciones que nos van poniendo desafíos cada día el tema de tener mediación de atención emocional ha sido un tema que ha surgido el año el año pasado en momentos de mucha tensión de crisis y que y que como por tener las personas en el centro es necesario este tipo de lo mismo que que personas que dentro de la cooperativa se interesen y que trabajen por ejemplo con los aspectos del cuidado ¿no? del cuidado entre las personas que trabajamos y formamos parte del proyecto entonces sí tenemos un un comité tripartito para generar donde está representado el consejo rector una persona de la masa social y una trabajadora y ese comité es el encargado de poner en funcionamiento los mecanismos de mediación y gestión de los conflictos que puedan surgir estamos aprendiendo dentro de esto estamos aprendiendo de hecho ahora actualmente vamos a participar los los compañeros y las compañeras de de unos talleres sobre comunicación no violenta como un paradigma de gestión de conflictos que por los cuales se se trabaja todos estos temas pero sí que hay un compromiso importante desde este punto de vista luego sobre retos y el reto principal actualmente es la transición energética que está en el sector y en el y lo oímos por todas partes principalmente la corriente tiene un departamento que a partir de un proyecto europeo en el cual participamos ha desarrollado que es el departamento de proyectos y que está trabajando en la línea de los autoconsumos tanto individuales y colectivos el desafío principal que tenemos a partir de esta crisis es lo antes posible empezar con proyectos de generación no es fácil dado el tamaño que tenemos pero es uno de los retos más importantes que actualmente tiene la corriente y luego vamos a decir el otro ámbito de desarrollo son las comunidades energéticas que vendrían a ser también falta regulación falta transponer la regulación europea al marco español pero que ya está teniendo un desarrollo muy muy grande por la necesidad que hay de encontrar alternativas a la generación y que no sean solamente el autoconsumo entonces esto es un hecho que genera muchas expectativas y en el cual estamos poniendo recursos y esfuerzos para poder desarrollar el autocorriente y luego con relación a bueno como os conté el emprendimiento nos surge aisladamente la economía social yo creo que lo más importante que tiene es que se encuentran apoyos hay que se buscan y se encuentran apoyos trabajamos con unión renovable y con el mercado social pero juntos en muchos aspectos el año pasado se hizo con el mercado social una campaña entre todas las organizaciones que formamos parte en el metro de Madrid con unión renovable y las demás operativas de energía estamos continuamente llevando adelante diferentes iniciativas y nos vamos apoyando mutuamente y luego en el sector tenemos varias organizaciones con las que colaboramos y con las que hacemos trabajos conjuntamente por Economistas Sin Fronteras por ejemplo pues por aquí por aquí termino vale perfecto Verónica increíble bueno pues lo que estoy pensando es que igual bueno muchísimas gracias por la presentación sé que ha sido todo un reto que hacerlo en el tiempo que te pedí muchísimas gracias porque lo has hecho súper para los 20 minutos solo que te había dado y todo lo que tenías que contar he contado los titulares pero bueno ahora lo que sube luego yo he puesto el enlace a la web vale también por aquellas personas que quieran luego conocer un poco más sobre la corriente bueno también lo que he pensado es que vamos a hacer las tres intervenciones mejor y luego que hacemos media hora de preguntas para todas genéricas vale porque igual una pregunta pues las podéis contestar las tres o de diferentes enfoques entonces si os parece ahora después de Verónica damos paso a Villa si está si le parece bien a él también y luego al final podéis ir anotando las preguntas allí o si os las vais anotando en un cuaderno algo como queráis lo que veáis mejor y luego dejamos media hora final vale para hacemos preguntas y así pueden responder a la persona en concreto o quien quiere vale muchas gracias Verónica y damos paso a Villa del supermercado cooperativo La Osa vale buenas tardes a todos y a todas mi nombre es José Antonio Villarreal todo el mundo me conoce por Villa soy promotor y fundador del supermercado cooperativo y participativo La Osa es un supermercado donde mayoritariamente hay productos ecológicos como un 80% pero la novedad es que también tenemos productos convencionales ¿para qué? para que podamos hacer toda la compra en un mismo espacio como voy a tratar de decir este proyecto es un proyecto bastante complejo con lo cual voy a tratar de ir a Vuela Pluma por muchas y para ceñirme a los 20 minutos y luego espero vuestras preguntas voy a tratar de compartir pantalla vale a ver ahora mismo te vemos en negro creo ahí estamos ahora perfecto sí vale a ver si soy capaz de dar pantalla completa bueno prueba en ver a ver ahí donde pone ver no lo veo pero casi se ve bien igual con un doble clic en la doble clic en la imagen no nada no he dicho nada voy a ver ya la última organizador de diapositivas o patrón no lo sé no lo sé bueno no toco a ver si me lo cargo y tardamos más bueno la comunidad de la OSA es una comunidad que ha decidido tener un supermercado es una comunidad de consumo responsable que ha decidido pues tener un supermercado para ello para hacer posible una alimentación sana y un consumo responsable para la mayoría de las personas de esta ciudad es el objetivo de la OSA desde el principio o sea intentar que la gente se alimente lo mejor posible dentro de un marco de consumo responsable en el año 2014 el acceso a productos sostenibles en la ciudad de Madrid y en pleno centro os aseguro que era terriblemente limitado empezábamos a hablar de ecológico y la gente nos decía eco qué o sea era algo como bastante sorprendente simplemente la gente que veníamos de grupos de consumo autogestionados pues sabíamos un poquito de todo esto entonces la historia de la OSA que es cortita pues es una búsqueda de soluciones que permiten hacer posible que el consumo responsable sea una opción para todos y para todas breve historia de la OSA en el 2014 mi compañero Tomás y yo pues montamos un grupo de consumo veníamos de la autogestión y montamos pues un grupo de consumo gestionado donde nosotras hacíamos la mayoría de las tareas y se nos rodearon aproximadamente unas 65 familias en el 2016 dimos el salto a la tienda ecológica además teníamos un grupo de consumo y ahí reunimos como en torno a 200 familias a nuestro alrededor como no podía ser de otra manera como ha dicho la compañera de la corriente pues en el 2018 apareció Mares y gracias a Mares pues pudimos montar un grupo promotor y pensar en el salto de escala de que 2D pronto sería la OSA a finales del 2019 en plena pandemia en diciembre pues nace nuestro querido supermercado nuestro en el 2018 se produce como os he dicho el contacto con un nuevo modelo de gestión que no conocíamos vale entonces se presenta en España el documentar Parque Slow Food Coop que es un nuevo modelo de gestión de como se gestiona en Nueva York un supermercado que tiene 17.000 socias y que había allá por el año 1973 Parque Slow Food Coop está en Brooklyn y que sepáis que uno de sus claims o uno de sus datos más importantes es tener buenos productos a bajos precios entre ellos ellos presumen de tener entre un 20 y un 40% más bajos que sus competidores por supuesto llevan desde el año 73 con lo cual la primera respuesta que la OSA dio es un salto de escala ese salto de escala que propició pasar de una tienda de 50 metros cuadrados a un supermercado de casi 900 metros cuadrados en el cual encontrábamos mayores volúmenes entraran ya las economías de escala y sobre todo buscar una continuidad y una estabilidad en el aprovisionamiento que como veis ahora mismo es bastante bastante importante la segunda parte de la respuesta la autogestión que sepáis que en nuestro supermercado es imprescindible para poder comprar hacer tres horas de tareas en el supermercado cada cuatro semanas porque nuestro supermercado es un supermercado que solamente es para socias y para socios por supuesto tenemos diferentes fórmulas para que la gente tenga una experiencia de compra pero la compra en concreto la compra solamente la pueden hacer los socios y las socias en todo esto en toda nuestra cooperativa igual que la de Parque Slow pues lo que son los socios hay un equilibrio entre la parte profesional y la parte voluntaria por así decirlo la tercera parte de nuestra respuesta fue la cooperación la colaboración y aspiramos a ser parte de una red cada vez más amplia de personas y organizaciones comprometidas con el consumo responsable siempre todo consumo consciente consumo responsable salto de escala intentar buscar cooperación intentar buscar poner a esas personas y al medio ambiente en el centro esas serán nuestras nuestras maneras y entonces pues para ello compartimos el objetivo y trabajamos junto con nuestros proveedores y proveedoras agroecológicos y también organizaciones sociales de barrio locales y otras cooperativas y grupos de consumo en España la red de cooperativas la red de supermercados cooperativos os he puesto esta esta diapositiva para que veáis que no estamos solas en Estados Unidos esto es un movimiento que tiene ya más de 64 foodcop creo que todo esto se ha quedado bastante antiguo con los nuevos datos que tenemos y con los nuevos datos que tenemos es que sabemos que en casi cada gran ciudad de Estados Unidos hay un supermercado cooperativo con sus diferentes matizaciones que sepáis que cada supermercado cooperativo en el fondo funciona de una determinada manera nosotras nuestro espejo es Parque Slow Food Cop y la luz en Francia donde nuestro claim es llegar a buenos alimentos a los precios más bajos posibles en Francia en el 2014 fue cuando se abrió el primer supermercado a la luz y a raíz de él pues van ya más de 25 proyectos pero yo creo que esta la mina también está un poquito atrasada y ahora mismo hay más por supuesto Bélgica Suiza Italia Austria y más países de Europa tienen sus supermercados cooperativos ¿Cuál es la foto en España? Bueno pues la foto en España es que ya en Zaragoza hay, en Valencia en Barcelona en Pamplona en Manresa en Valencia en Barcelona en Alicante en Córdoba hay en Madrid tenemos a Supercop Madrid que está en el mercado de lavapiés y que dentro de poco esperemos que pueda que pueda abrir y que sepáis que este fin de semana nos marchamos al primer congreso de supermercados cooperativos que va a ser en Zaragoza va a ser una asamblea fundacional donde vamos a participar 10 supermercados que somos los promotores y queremos ampliar la red hasta aproximadamente unos 25 supermercados que hay ya en toda España pero bueno ¿qué es la OSA hoy? Bueno pues la OSA hoy es una disculpad es una comunidad con más con 1.297 socios con casi 3.300 socios cooperativistas con proveedores con vecinos y con todas sus familias la mayoría de nuestras de nuestros proveedores y proveedoras comparten nuestros valores y se sienten parte de nuestro proyecto apostamos por la agroecología y por el circuito corto esto no quiere decir que solamente el pequeño productor y la pequeña productora tengan cabida en la OSA en la OSA también tenemos empresas proveedores proveedoras y nacionales como puede ser Gumendi que es una empresa familiar que factura un auténtico pastón pero en por ejemplo en todo lo que es en convencional trabajamos con una multinacional suiza pura y dura que nos trae todos los productos convencionales desde la MAO hasta hasta el pan bimbo ¿por qué? porque nosotros no teníamos experiencia previa en el trabajo de alimentación convencional y a raíz del contacto con una persona socia de la OSA pues nos pareció más sencillo introducir esta faceta la OSA como podéis ver es una organización viva y que aspira a poner los cuidados en el centro y sobre todo la alimentación el medio ambiente y sobre todo el bienestar de las personas a través de de un consumo más consciente más responsable la experiencia de compra en la OSA es una experiencia que fomenta todo eso es una experiencia de compra muchísimo más tranquila mucho más sosegada una experiencia de compra donde las socias se van preguntando y la verdad es que la formación la autoformación que hace el supermercado es bastante es bastante positiva en todo esto no se nos puede olvidar que la OSA es un proyecto social de base económica sin ánimo de lujo pero por supuesto sin ánimo de pérdida lo tenemos que tener bien claro las personas que emprendemos las personas que queremos desarrollar un proyecto cooperativo las personas que queremos guiarnos por los principios de la economía social y solidaria como he dicho antes el supermercado es nuestra principal herramienta para que ayudar a que nuestra comunidad consuma de otra manera mucho más sana mucho más justa mucho más sostenible en el fondo lo que pensamos es que la manera en la que se consume y se produce ahora mismo es la que no es sostenible y como poco a poco no vayamos madurando en consumir de otra manera creo que esto se nos acaba creo que el consumo es una herramienta política es una herramienta que la podemos hacer día a día y tenemos que poner nuestros dineros donde tenemos nuestras ideas es un auténtico sinsentido pertenecer a la economía social y comprar y comprar en amazon disculpad y comprar en amazon si es puntual pues no pasa absolutamente nada vale pero por ejemplo ese tipo de situaciones y sobre todo con la pandemia y con el incremento de lo online que ha habido pues ha habido un auténtico un auténtico crisis de todos los proyectos de economía social y solidaria que se han visto muy debilitados por dos años absolutamente muy duro nuestra superficie 400 metros cuadrados de superficie comercial con 3000 referencias de producto un surtido que apuesta por los productos ecológicos pero también tenemos convencionales tenemos 5 líneas de productos esas 5 líneas de productos son un ecológico premium un ecológico que se puede encontrar en la Osa y en pocos sitios más de Madrid ejemplo huevos majadal luego tenemos un ecológico de marca reconocible todo lo que es la marca Bumendi o cualquier otro tipo de producto ecológico que venga de una marca más reconocible para las consumidoras de producto ecológico también tenemos dentro de nuestro sortido el producto artesano en España hay un gran producto artesano de cercanía de proximidad que no es ecológico pero también tiene una buena calidad productos convencionales de marca reconocible como pueden ser la cerveza Mao y también tenemos productos convencionales de marca blanca para eso utilizamos la marca blanca de esta empresa que os he dicho antes una de las grandes soluciones de la Osa es que acabamos con la gincana de lo ecológico las personas que consumíamos en ecológico antes de llegar a los supermercados cooperativos teníamos o los grupos de consumo o ecocentro o alguna tienda pero teníamos la gincana de lo ecológico teníamos que para conseguir toda nuestra cesta de la compra teníamos que hacer muchas compras muchos viajes ahora toda tu compra la puedes hacer en un mismo en un mismo espacio ¿cuál es nuestra política de compra? nuestra política de compras estas son nuestros criterios para la hora de seleccionar un proveedor o proveedora ¿de acuerdo? es primero el impacto ambiental cómo está producido ese producto o alimento lo cerca que viene nuestro criterio es cuanto más cerca mejor una solución ética la solución ética es básicamente cómo tratan las personas cómo tratan esos proveedores esas empresas a sus a sus empleados también nos importa muchísimo 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 la calidad de los productos por supuesto el precio no todo el mundo puede llegar al precio a veces muy elevado de determinados productos ecológicos y de ahí que al ser un producto un proyecto sin ánimo de lucro todos nuestros beneficios se reinviertan en la cooperativa para obtener mejores precios de nuestros productos beneficios cuando los empezamos a tener cuando los empecemos a tener y luego también atender a las necesidades de nuestra comunidad para eso tenemos el libro de sugerencias donde nuestros socios y socias se ponen en contacto con las personas que nos dedicamos a la gestión del supermercado y a las compras para hacernos saber qué productos quieren que tengamos en nuestro supermercado nuestro modelo de organización es una cooperativa participativa es una cooperativa de consumidoras y de consumidores pero que también tiene socios laborales y este proyecto comenzó como una andadura como una emprendeduría de dos personas pero que apostamos siempre y en todo momento por la fórmula jurídica de cooperativa hay una serie de obligaciones que tienes en la cooperativa la única es hacer tres horas cada cuatro semanas en tareas en tareas del supermercado y luego hay otras tareas que son de carácter voluntario para ayudar al crecimiento y a la consolidación del proyecto como hemos dicho forma jurídica la cooperativa la toma de decisiones totalmente democrática con una asamblea general hacemos del orden de tres asambleas en pandemia hemos tenido que hacer más porque fue el primer año de la OSA ha sido bastante 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 duro y tenemos un consejo rector en el cual hemos pasado en el último consejo rector de cinco personas a nueve para que las decisiones sean más plurales y para que veamos más perfiles de la OSA tomando tomando decisiones aparte de todo esto está el equipo profesional o staff que se ocupa de la gestión del supermercado y todo lo que son las compras nuestros financiadores nuestros financiadores han sido financiadores éticos Triodo Fiare y COP57 nuestro presupuesto fue aproximadamente de un millón y pico de euros el 60% de la financiación la aportó la banca ética y el 40% ha sido de nosotros nuestras redes MES ISPACOP redes supermercados tenemos convenio con Conson Conson Energía seguramente que poco a poco lo hagamos con las compras de la corriente la línea medular la participación una de las cosas más importantes de la OSA tienen que cumplir de manera regular con un turno de trabajo en el supermercado 3 horas 4 minutos cada 4 semanas como he dicho antes diferentes tareas recibir la mercadería reposición recibir a los socios pesar los productos hagan el cobrar limpieza todas las tareas que se os ocurran en un supermercado pues esas tareas las desarrollamos de manera voluntaria con el apoyo de personas profesionales en la OSA con este sistema nuestros compras de Brooklyn y de Nueva York y de La Luz han estimado que aproximadamente el 75% de todas las tareas pueden hacerse mediante esta tarea y con lo cual reducir los gastos en personal para obtener mejores productos a mejores precios dentro de lo que es la OSA también hay diferentes comisiones o grupos de trabajo como puede ser la de financiación compras comunicación impactos positivos gobernanza equipos y personas que es como nuestro nuestro nuestra recursos humanos por así decirlo informática también tenemos diferentes grupos de actividad como la OSA familia hacemos campañas puntuales como varios crowdfunding hemos hecho ya un crowdfunding inicial que fue muy exitoso y el año pasado hicimos también otro matchfunding de la mano de Triodos donde introdujimos el rincón agroecológico si no tengo mala cosa creo que somos el primer supermercado de Madrid que tiene ese rincón agroecológico retos y dificultades pues bueno son muchas ahora mismo hacer viable económicamente nuestro proyecto sumando más personas a los turnos y a las y a las y a las compras habéis visto que la OSA tiene casi 1300 socias de las cuales participan en las compras y en las tareas 735 y en las compras aproximadamente 600 personas necesitamos doblar esa cantidad que participen que participen sobre todo en las compras para ser viables económicamente queremos ser una alternativa real al modelo de la gran distribución una de las grandes dificultades que tiene la OSA y creo que ahora mismo toda la economía social y solidaria es el capitalismo verde o greenwashing ahora mismo toda la gente un montón de personas quieren consumir de otra manera quieren consumir responsablemente y se creen que consumiendo en el Aldi o en las grandes superficies están consumiendo pues bueno consumo unos cuantos productos ecológicos me compro un coche eléctrico y ya pues estoy ayudando al planeta y estoy haciendo la labor todo eso nos están tomando el pelo las grandes multinacionales y es solamente un lavado de cara para que esto no pare y sigan incrementándose sus beneficios y ya estamos viendo el planeta como va y luego seguir mejorando nuestro surtido y apostar por el circuito corto la agroecología y los productos de calidad cositas que me he dejado por en medio todo lo que son todo el tema de cuidados nosotros y nosotras al ser un proyecto de emprendeduría pues bueno los cuidados los tenemos muy en el centro pero teniendo un horario que de 7 de la mañana a 11 de la noche pues como podréis pensar nuestros horarios son un poco locos dentro de la economía social y solidaria tenemos que currar muchísimas horas para que nuestros proyectos sean una alternativa y sean viables y por supuesto que tratamos de cuidarnos todo lo posible pero el año pasado ya te digo y todo lo que es el salto de escala de la OSA ha sido muy duro y sigue siendo muy duro en cuanto a horas de trabajo dedicadas dejamos las preguntas para después y creo que más o menos he estado en los 20 minutos que me dabas Julio lo has clavado perfecto Villango muchísimas gracias la verdad que súper interesante no sé si bueno aquí las compañeras como entiendo que hay gente de todos los sentidos de España e incluso de América pues igual no todo el mundo conocía la OSA y genial que para ir no perder y tener luego tiempo de preguntas os parece pasamos ya directamente con Ana si estás lista pues espero que hayáis anotado yo tengo aquí varias cosas que he ido anotando y luego hacemos todo el turno de preguntas si os parece bien Ana hola si lo tenemos por aquí vale y muchísimas gracias Villa un crack lo has hecho en 20 minutos yo sé que esto tú lo haces en una hora hora y media o el tiempo que te dejen porque te he visto más veces y de verdad muchas gracias por sintetizarlo todo también en 20 minutos gracias a vosotras Julio y nada me callo y doy paso a Ana de la gerencia del teatro del barrio y otro super placer tenerla por aquí con nosotras muchas gracias hola buenas tardes yo no tengo una presentación en powerpoint así que voy a intentar ir un poquito en orden también para ir contándoos un poco las cosas de bueno pues que nos ha propuesto así como Julio de las que hablar así un poquito más en concreto bueno el teatro del barrio surgió desde pues de una manera un poco extraña Alberto San Juan que imagino que conocéis quería llevaba mucho tiempo que quería tener un quería tener un espacio donde hacer sus cosas de teatro y así y de repente se enteró de que la sala triángulo el dueño de la sala triángulo la quería alquilar y entonces se lo planteó así como un poco seriamente otra persona y yo que conocimos mucho Alberto nos dimos cuenta de que bueno pues es una persona que tiene muchísimos talentos pero la gestión no es uno de ellos y entonces nos pusimos a pedir ayuda a otra gente que nos pudiera ayudar y entonces se nos vino gente de eco de bueno un arquitecto también así Iñaki Alonso que también está muy metido en cosas de cooperativas y tal es uno de los yo creo que de los promotores de Sanas bueno nos empezaron a convencer de que si queríamos tener un contenido teníamos que y estar un poco de acuerdo con el continente y entonces nos convencieron de que lo mejor era hacer una cooperativa de consumo que bueno pues es lo que hicimos hicimos una cooperativa de consumo que pensamos desde un inicio que la hacíamos sin ánimo de lucro luego nos ha costado muchos años conseguir ser sin ánimo de lucro y bueno los primeros pasos fueron muy atropellados esto fue en otoño del 2013 y abrimos el 2 de diciembre del 2013 cuando nos entregaron el teatro el 20 muchos de noviembre del mismo año en tres días pintamos a todo correr entre las personas que estábamos y abrimos las puertas fueron muy atropellados también porque no conocíamos muy bien el modelo y encima no sabíamos de ningún teatro en el que se hubiese aplicado este tipo de modelo no teníamos donde mirarnos más allá de otro tipo de iniciativas que no tenían nada que ver con el teatro pero pero bueno nos hemos ido pues dando unos cuantos golpes por el camino y hemos ido aprendiendo bastante ¿qué aspectos nos diferencian de una empresa convencional en el mundo la cultura? bueno pues nos diferencian muchos aspectos el principal yo creo que son los principios participativos esto es una cooperativa de consumo somos más de 600 socias actualmente desde el inicio tuvimos bastante éxito tuvimos bastante poder de comunicación lo cual hizo que mucha gente se quisiera hacer partícipe de esta idea y entonces pues hemos intentado que todas las decisiones básicas de la cooperativa por supuesto no las del día a día que para eso estamos un grupo de trabajadoras que cobramos por ello pero lo que son las bases de la cooperativa y cómo queremos que funcione este teatro se ha ido tomando decisiones a lo largo de los años a través de asambleas y a través de encuestas y bueno por lo que hemos ido pudiendo hacer para que la cosa sea la más participativa posible bueno abrimos como os he dicho en diciembre del 2013 estábamos bastante cerca antes nuestras compañeras anteriores han hablado de mares aquí todavía no teníamos mares pero veníamos del 15M el 15M había sido en el 2011 estábamos en 2013 en plena crisis pero con un movimiento ciudadano bastante importante y eso yo creo que nos ayudó mucho para arrancar las ganas de contar cosas desde el principio queríamos que esto fuera un teatro político no de ningún partido político pero sí de una base política y de un pensamiento político y esto y que fuera una plataforma desde la que dar voz a diferentes acciones y cosas no solamente desde el teatro sino también desde charlas desde otro tipo de cosas nuestra organización interna es somos ahora mismo hay nueve personas en el consejo rector que se eligen en asamblea cada dos años van variando no se cambian las nueve personas cada dos años sino que la mitad más o menos porque sin par pero más o menos la mitad se cambia cada dos años de manera que haya una continuidad en el consejo rector para que no haya que ir dando formando un nuevo consejo rector cada dos años y somos eso como os he dicho más de seis distintas socias once trabajadoras y hay cinco comisiones de trabajo cuando alguien se hace socia puede hacerse socia y participar en esa asamblea solamente de ninguna manera también puede participar en diferentes comisiones hay una comisión de comunidad una de programación una de economía una de actividades bueno pues diferentes lugares donde cualquier socia puede entrar y formar parte de decisiones básicas que se van tomando a lo largo de los días entre asambleas también el día a día de nuestro proyecto pues yo creo que llevamos un año más o menos en el que ya no estamos constantemente apagando fuegos estamos a punto de cumplir diez años y los primeros años fueron muy atropellados con una sensación de vamos apagando fuegos están surgiendo cosas todo el rato entonces Iñaki es uno de los que empezaron el proyecto me decía muchas veces lo urgente es como lo importante y efectivamente se nos sentíamos todo el rato y ya por fin últimamente nos damos cuenta de que podemos ocuparnos de lo importante y no solo de lo urgente herramientas de gestión bueno pues las vamos un poco las vamos un poco creando por el camino vamos buscando fórmulas para cada cosa que nos surge yo creo que una cosa compleja de este teatro es que hacemos muchas cosas muy diferentes además de hacer obras de teatro tenemos las actividades que se hacen los martes que son charlas donde damos espacio a diferentes grupos de personas que quieren contar algo tenemos también unos talleres tenemos también un bar que funciona tenemos muchos espacios que funcionan de maneras muy distintas y entonces cada espacio necesita su funcionamiento y vamos a ir buscando las cosas nuestra comunicación tenemos dos tipos de comunicaciones la comunicación interna entre socias y la comunicación externa no nos sirve de nada tener un teatro con unas puertas abiertas con 130 butacas y esas 130 butacas no se llenan necesitamos contar hacia la calle qué es lo que estamos haciendo y para eso no nos sirven solamente las distintas socias porque bueno vienen de vez en cuando pero no están aquí comprando entradas todo el día entonces tenemos una comunicación interna de la cual se ocupa sobre todo la comisión de comunidad aparte hacemos cosas como excursiones al monte paseos por Madrid con alguien que nos cuente cosas curiosas de Madrid intentamos hacer actividades que haga que la comunicación interna entre socias sea lo más amable posible y además tenemos las asambleas que solemos tener dos o tres al año en las que después de la asamblea que suele ser una cosa un poco así como rápida como lo que nos está pasando ahora que tenemos que contar muchas cosas en poco tiempo después nos solemos quedar tomando algo para que nos podamos charlar y tratar en otros ámbitos el sector cultural siempre ha sido catalogado como un sector bastante precarizado efectivamente el sector cultural es un sector bastante precarizado en todos los aspectos las compañías de teatro tienen una situación bastante precarizada a ver las entradas de teatro son demasiado baratas las entradas de teatro no pagan lo que cuesta el producir una obra de teatro y el tener a la gente trabajando con un salario digno y pagar un alquiler de una sala de teatro pagar la luz pagar todo todo lo que conlleva el trabajo pagar la comunicación pagar todo lo que conlleva el que hay que esté pasando esa cosa en ese momento estamos muy acostumbradas porque existen muchos teatros públicos que por supuesto tienen financiación de otros lugares y esto hace que que puedan funcionar con el precio de las entradas que tienen pero no podemos subir el precio de las entradas porque bueno pues porque si no el público no vendría entonces que nosotras por ejemplo nuestra manera de conseguir ser sostenibles porque lo que buscamos como han dicho nuestras compañeras anteriores es la sostenibilidad porque si no cerramos las puertas en unos meses nosotros lo que hacemos es producir obras de teatro que además giran y van a otros teatros más grandes públicos donde nos pagan un caché y de esta manera podemos con ese dinero financiar lo que no podemos hacer vendiendo entradas también existen las subvenciones que también nos ayudan bastante en nuestro presupuesto anual probablemente las subvenciones pueden ser un 10% o algo así del dinero que conseguimos del dinero que entra como os decía buscamos una sostenibilidad y yo creo que un secreto de lo que nos está haciendo que vayamos a cumplir 10 años y no nos hayamos ido al garete es que en principio y por ahora no estamos buscando un crecimiento todo lo que sobra al final de año si los años en los que se obtiene un beneficio porque hay años en los que se obtiene una pérdida como nos ha pasado en el último año en el 2021 pero en años anteriores que hemos tenido un beneficio lo hemos reinvertido ¿en qué lo reinvertimos? en tener salarios un poco más dignos en poder pagar un poco mejor a la gente que viene a trabajar aquí en crear más producciones propias bueno pues en intentar que esa sostenibilidad sea mejor para poder no basarnos en la o sea creemos que la sostenibilidad de este teatro no puede apoyarse en la insostenibilidad de las trabajadoras que pasan por este teatro ¿cuál es nuestra relación con el barrio con el territorio? bueno pues intentamos comunicarnos con todo tipo de cosas que surgen aquí a nuestro alrededor estamos metidas en el museo situado tenemos esta comisión de actividades que hace que bueno yo creo que de hecho que el documental del que hablaba Villa se presentó aquí en el teatro del barrio intentamos tenemos la universidad hemos tenido la universidad del barrio que con la pandemia se nos fue un poco al gadete y estamos intentando rearmarla bueno intentamos que todo lo que podemos acoger de lo que tenemos alrededor y que necesite un espacio lo tenga dentro de un marco que mantenga nuestra sostenibilidad nos pasa muchas veces que hay gente que nos dice ¿qué quiere hacer esto un jueves por la noche a las 7 de la tarde durante 5 horas en el teatro del barrio nos dejáis la sala? y es muy bueno es que si no vendemos entradas de teatro no somos sostenibles entonces bueno pues estamos ahí en ese equilibrio constante la etapa de la pandemia con el cierre de la actividad cultural pues fue un shock fue además nos costó mucho creérnoslo nos iban llegando noticias está pasando esto cierran los coles pasa no sé qué y aquí seguíamos como programando y la persona que programa aquí en el teatro me decía bueno tendremos que cerrar y tenemos que dejar de programar y decía no no aquí hasta que nos llegan lo contrario seguimos porque claro pero de repente nos dijeron lo contrario entonces cerramos el teatro y tuvimos la gran suerte que a los pocos días una de estas cosas que surgen aquí en el barrio nos llamó y bueno me llamaron a mí personalmente y me dijeron estamos creando una despensa solidaria necesitamos un espacio mayor que el espacio en el que estamos y hemos pensado en el teatro del barrio entonces yo pues sí sí o sea dame unas horas no puedo tomar esta decisión yo sola esto es una cooperativa pero estoy segura de que la respuesta es un sí y así fue al día siguiente se estaban mudando aquí y tuvimos una despensa solidaria durante unos meses hasta que vimos que necesitábamos cómo prepararnos de nuevo para volver a abrir y además el confinamiento había acabado y no veíamos muy fácil el cómo salir de una situación en la que mucha gente se había quedado en una situación muy precaria pero no se iba a resolver en dos meses o en lo que fuera y entonces nos dimos cuenta de que dejábamos de ser el espacio adecuado para esta iniciativa porque al fin y al cabo somos un teatro ¿qué consecuencias ha tenido para nosotras? bueno pues lo primero fue una experiencia maravillosa porque dentro de lo duro que era la situación y de lo difícil de estar en una situación en la que de repente hay mucha gente que se había quedado en su casa y gente que tenía una economía muy del día a día o lo que fuera pues que se había quedado en una situación muy vulnerable pues dentro de lo duro que había sido todo eso pues nos dio la la alegría de tener algo que hacer de tener una sensación de que estábamos haciendo algo por ayudar por ayudarnos porque en realidad también se formó de una manera muy colaborativa ¿no? quien ayudaba era ayudada por otro lado ¿no? esto todo era un poco así y bueno pues no mucho más ¿qué consecuencias ha tenido la pandemia para nosotras? bastante graves hemos tenido un aforo o sea tuvimos que cerrar luego tuvimos el aforo muy limitado luego este teatro tiene una multiprogramación tenemos dos funciones al día porque para ser sostenibles no podíamos tener dos funciones al día porque teníamos que ventilar no podíamos teníamos que limpiar bueno pues económicamente fue un palo enorme tuvimos que estar en ERTE las personas trabajadoras de este teatro y lo que pasa es que sí que se decidió que se nos completaba el sueldo entonces estuvimos cobrando durante todo el ERTE el 100% de nuestro sueldo y bueno pues estamos aún recuperándonos todavía nos pasa que tenemos unas consecuencias de la pandemia todavía tenemos un público más reducido y somos conscientes de que hay gente que no se atreve a venir porque bueno ahora han quitado las mascarillas por ejemplo y para nosotros ha sido un golpe mucha gente nos pregunta ¿y qué vais a hacer? pues ¿qué vamos a hacer? no podemos hacer nada pues la gente tiene derecho a estar sin mascarilla no podemos obligarles pero claro si alguien está asustada pues no puede venir bueno pertenecemos a las redes que pertenecemos pertenecemos a las redes de teatro como es lógico pertenecemos a Macomad que es la red de teatro de Madrid de teatros alternativos de Madrid pertenecemos a la red estatal pertenecemos a Sanas pertenecemos al mercado social bueno pertenecemos a lo que creemos que que deben que están que están en nuestro lugar ¿no? y que podemos colaborar con ellas creo que es importante también decir que intentamos siempre recurrir a nuestros suministros intentamos siempre recurrir a empresas que tengan también nuestros valores ¿no? también estamos con el banco hemos hecho las cosas con triodos que mira que nos cuesta porque hay cosas que las ponen muy complicadas pero estamos con triodos en la energía estamos con Somenergía no recurrimos nunca a Amazon a Globo a Uber a todo este tipo de cosas pues las tenemos prohibidas aquí en el teatro ¿qué más contaros? ¿qué hemos hecho para intentar cuidarnos entre nosotras en estos años? pues hemos hecho también cursos de comunicación no violenta hemos tenido una persona que nos ha estado ayudando en una cosa que le hemos llamado el repensando ¿no? de repente nos dimos cuenta de que no sabíamos si estábamos como que teníamos unos fines muy claros al principio y eso nos habíamos pasado mucho tiempo apagando fuegos y de repente dijimos bueno ¿pero qué queremos ser? ¿qué queremos hacer? y entonces pues estuvimos haciendo esta cosa como repensando en el que se unió todas las socias que hicieron e hicimos un trabajo de quiénes somos de dónde venimos y a dónde vamos ¿no? hacemos una reunión semanal de equipo en la que no solamente estamos viendo un poco cómo vamos qué necesitamos hacer sino también cómo estamos qué necesitamos para estar bien y creo que estoy no sé si se ocurre algo más pero bueno imagino que ahora en las preguntas pueden surgir más cosas y además así damos 20 minutillos para preguntas que si nos nos llevamos a quedar sin perfecto pues muchísimas gracias Ana también ha sido genial y gracias por sintetizarlo todo en este tiempo y bueno yo no conocía mucho el teatro del barrio entonces bueno pues la verdad que me ha sido muy enriquecedor porque no conocía tanto si te habéis visto algo pero no sabía esto que tenéis la universidad del barrio y bueno que veníais todo de donde veníais y tal perfecto muchas gracias y bueno pues ahora ya no me voy a enrollar yo que no soy aquí protagonista para nada entonces ahora bueno que estáis 12 personas del curso y bueno que os dejo no sé como queráis intervenir si os da palo y preferís escribir las preguntas yo se las paso pero yo os animo que no creo que estamos en confianza no Villana Verónica os parece bien que os interpelen directamente las personas entonces si queréis levantáis la mano o habláis directamente yo os doy paso y nada aprovechemos que tenemos ahí 20 minutillos si lo podemos rascar dos o tres más y para preguntar lo que se nos haya quedado de cada una lo que queráis venga ¿quién se anima? hola ¿qué tal? ¿se oye? sí se te oye hola ¿qué tal? sí ¿qué tal? nada muchas gracias a los tres por la intervención la verdad que espectacular yo tengo una pregunta para Villa creo ¿no? para el supermercado La Osa a ver a mí me quedó muy claro porque la verdad que lo has explicado estupendamente ¿no? el funcionamiento y de hecho iba teniendo preguntas y conforme ibas hablando las iba respondiendo pero claro mi pregunta es por ejemplo en el caso yo que me gusta ese aspecto del consumo responsable yo cuando me enfrento a un consumo o sea a una elección entre un pan bimbo y un pan pan rico claro ¿por qué usted? entiendo que ustedes en el supermercado tienen pan bimbo ¿por qué? porque habéis hecho ese análisis que decías multifacético de proveedores medio ambiente etcétera y consideráis que es una marca aceptable por así decirlo para ponerlo en vuestro supermercado y el resto de marcas que hay en el supermercado entiendo que se distinguen un poco de resto de marcas o de productos precisamente por eso porque cuando yo voy ya digamos que ustedes han hecho ese filtro de analizar cuáles serían los productos digamos más sostenibles más éticos etcétera etcétera y perdonen que tengo aquí el niño interviniendo aquí entonces yo no sé si te quedaron por la pregunta gracias por tu pregunta Irán muy interesante nos la preguntan muchas veces ¿vale? te voy a explicar el por qué nosotros venimos del oficio de tenderas ¿vale? de tenderos cuando teníamos en 2D era todo ecológico ahí estábamos al pie del cañón Tommy y yo entraba una persona y le contábamos cómo eran las situaciones las diferentes productores donde venía productores pero esto ya es un supermercado y es el supermercado el que tiene que hablar a la persona que va a consumir en este caso el socio o la socia el socio o la socia estamos en una ciudad en un país y en un entorno donde el consumo de productos de calidad y el consumo de productos ecológicos es muy 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 reducido la gente se basa en hábitos de en hábitos de consumo y esos hábitos de consumo es quiero mi bimbo quiero mi mao quiero productos reproducibles y una vez que tengo otros productos al lado pues la gente la gente va a investigando qué diferencia hay entre un pan y otro ¿vale? entonces es genial el que tiene que hacer esa labor que antes hacían los seres humanos por así decirlo por supuesto que nosotras estamos por allí y ahí dentro de la OSA hay una heterogeneidad totalmente no solamente de perfiles de socia sino de productos ¿vale? esas son dos claves pero esa heterogeneidad ¿para qué es en los productos? ¿qué es tu pregunta? pues para que las personas y en este caso las socias comprueben la diferencia que hay entre un pan bimbo y un pan por ejemplo elaborado con harinas ecológicas como puede ser el del árbol del pan con un pan artesano y con harinas ecológicas pero que no están con sello todavía como puede ser panadario o sea tienen diferentes alternativas ¿qué pasa? que siempre el precio y la comodidad y tu hábito es lo que te marca tu consumo lo han hecho muy bien el lado oscuro lo ha hecho muy bien Airán lo ha hecho genial nos ha lootonizado totalmente vamos directamente a los productos que ellos quieren entonces nosotras nuestra estrategia es encuentra tu producto habitual pero si al lado tienes otros y ves dentro de tu comunidad a gente que te oye ¿y por qué compras tú esto? y te gastas en un pan el doble a lo mejor o un poquito más de lo que te gastas en este ese es el motivo y por supuesto la idea de la OSA es que poco a poco vayan desapareciendo estos productos creemos que el polvo es lo más democrático que hay en un lineal si un producto coge polvo es que la gente no lo quiere aunque sea el mejor producto del mundo ¿vale? entonces creemos que por ejemplo hemos sido tan osados y nos hemos llevado un montón de críticas de tener Coca-Cola y en primera línea ¿para qué? para que las personas y lo que estamos viendo ahora mismo es que la Coca-Cola está en caída libre dentro de la OSA con lo cual yo estoy súper contenta de que poco a poco la Coca-Cola va a desaparecer del lineal esa es la idea ¿vale? hacer esa transición hacia un consumo responsable perfecto perfecto totalmente aclarado y yo te digo como reflexión yo como consumidor muy amateur en esto en el sentido de que claro yo siempre intento consumir responsable pero claro no tengo las herramientas para poder valorar que efectivamente esto lo hace mejor que otro ¿sabes? entonces muchas veces pues hablas de oídas de artículos que salen que si enocu que si no sé qué entonces empiezas a hablar bueno pues esto lo hace un poquito mejor Danone lo hace mejor que otro yo qué sé intentas comprar eso pero efectivamente si tenemos un espacio donde ya ustedes estáis haciendo esa labor pero si no me parece espectacular vamos así que nada genial y una pregunta complementaria a eso y una pregunta complementaria a esa cuando decís que compráis a un distribuidor creo que suizo donde efectivamente les trae Bimbo, Mau, etc ¿por qué no compras directamente a Bimbo o a Mau? o sea esto es por ignorancia no sé cómo funciona las cadenas de distribución ese tipo de marcas ya juegan otra liga entonces si quieres llegar a esos productos van todos por exclusiva y por determinadas situaciones que funcionan de otra ellos juegan en otras ligas y queremos salirnos de ahí no sabes lo que queremos salirnos pero es que la mayoría de la población está consumiendo ese tipo de productos como ha salido en el último informe el otro día el equipo de Garzón sacó ya habéis visto que es que justo en la alimentación donde estamos haciendo la mayor el mayor roto al planeta lo voy a poner por aquí que el del país dicen eso fue muy interesante lo voy a compartir aquí desde que decía que el consumo es la huella ecológica genial vale alguien más venga animaros muchas gracias a Irán por la intervención que siempre cuesta romper el hielo gracias por ser ahí el primero dale nada yo tengo una pregunta originalmente iba a ser para Villa pero en realidad es para las tres es acerca de la financiación de vuestros proyectos yo ahora personalmente estoy en un cambio profesional estoy bueno investigando hacia donde tirar gente con formación que tenemos ganas tenemos energía tenemos ideas pero no tenemos financiación y entonces la pregunta es ¿cómo superamos esa barrera de la financiación? Villa ha comentado que para montar la OSA tuvisteis un un millón y pico he apuntado un millón y medio pero has dicho un millón y pico en realidad casi medio casi medio un millón y medio 60% de bancos 40% de socias entiendo para montar entonces la pregunta es para montar proyectos de economía social colaborativa de impacto entiendo que hay una barrera son bastante intensos en capital en general y hay una barrera importante a la financiación entonces ¿qué nos podéis decir de cómo afrontar esa barrera y ese miedo que es lo que hace que muchos de nosotros todavía no nos atrevamos? Bueno yo sí puedo yo el teatro del barrio no costó tanto como un millón y medio pero también costó su dinero pero yo creo que también otra de las razones para ser una cooperativa es que aparte de que muchas cabezas piensan mucho mejor que una o que tres muchas cabezas también pueden aportar más pasta que una o que tres si te juntas un grupo de gente bastante grande nosotros por ejemplo cualquier socia cuando se quiere hacer socia tiene que poner 100 euros ahora mismo que somos más de 60 socias más de 600 socias eso son más de 60.000 euros parece que no pero 60.000 euros es un buen colchón en realidad cualquier socia si se quiere marchar hay que devolverle esos 100 euros pero mientras no los reclama ahí tienes un colchón para ese tipo o sea para empezar para arrancar no éramos 600 al principio pero bueno teníamos ahí un dinero de arranque también es verdad que no es tanta la inversión como ha podido pasar en la OSA pero sí el ser cooperativa también te ayuda en ese sentido no eres tú poniendo el dinero en tu bolsillo solo ¿cómo reciben los tríodos el principal obstáculo Álvaro el principal obstáculo que tiene la economía social y solidaria bajo mi punto de vista es la escasa financiación correcto nosotras dos años negociando con la banca ética dos años que se dice pronto dos años y lo que logramos del hecho diferencial con respecto a la banca convencional es que no tuvimos que poner avales no tuvimos que poner nuestras casas decir a nuestros padres madres familiares venga si vamos a hacer un supermercado maravilloso pero pon ahí pon ahí tu propiedad que como no salga esto se lo queda a los bancos esa es la única peculiaridad que te puedo decir de que la banca ética nos ha nos ha hecho una gracia eso sí los tipos de interés con los que estamos trabajando en algunos casos porque tenemos seis créditos cada cada entidad de crédito tenemos dos créditos con ella dos financiaciones y tenemos diferentes tipos unos fijos otros al un y medio otros al cinco hay algunos que son disparatados o sea se han cubierto también los señores y las señoras de triodos y los señores y las señoras de fiales con todo mi respeto y mi cariño que me voy a tomar cervezas con ellos o sea que pero la banca es banca ya sea ética o no y ese es el principal talón de Aquiles que tiene nuestra economía nuestro modelo alternativo en cambio en el otro lado la financiación es ya pisto consiguen miles de millones casi así y estoy con Ana el colectivo y sobre todo una figura que en España brilla por su ausencia y que a nosotras han tenido que venir de Francia a echarnos una mano los filántropos las fundaciones aquellos estoy hablando de la fundación Daniel y Nina Carasso que a la OSA le está echando una mano no solamente en una inversión que ha invertido y se lo tenemos que y se lo tenemos que devolver pero ha invertido y ahora nos está echando una mano para proteger su inversión en España no hay filántropos y si los hay invierten en otras cosas como creo que los medios de comunicación nos dejan claro todos los días vale siento dejarte sin palabras pero es así gracias a las dos solamente Álvaro para aportar más en lo que dijeron los compañeros que es exactamente así una vez que se tiene un capital propio que en el caso de ser cooperativa es fondo social y entonces no tienes el respaldo el tener que poner tus bienes como garantía por eso lo que hoy yo comentaba en la presentación hay una distribución del riesgo que cuando asumes un emprendimiento a título personal o una limitada o no el riesgo se concentra y tienes como decía Villa poner tu patrimonio de respaldo en este caso el patrimonio lo repartí el capital lo socializamos lo repartimos y el riesgo también y eso es importantísimo a la hora del punto de partida luego hay que tener un buen plan de negocio demostrar con un buen plan de negocio la viabilidad como decíamos al principio cuando uno no tiene historia y recorrido es en base a muchos supuestos que se hace pero el banco para evaluar tu proyecto tiene que tener una referencia y ese es el plan de negocio y tienes que desarrollar un plan de negocio creíble por más que sea muchas veces en base a supuestos tiene que ser un buen plan de negocio porque ahí es como vas a demostrar la viabilidad de tu proyecto entiendo que por ejemplo en la OSA veníais de demostrar que habíais montado ecotiendas exitosas en el teatro del barrio teníais gente con experiencia exitosa en el mundo entonces que eso cuenta a la hora de recibir la financiación cuando no sé si no vienes del sector y como que como que veo un una barrera importante para alcanzar esa escala como que primero tienes que demostrar a pequeña escala y son proyectos alternativos la corriente no lo sé recuérdalo son proyectos alternativos entonces los proyectos alternativos siempre generan dudas en los financiadores y financiadoras nosotros éramos el primer supermercado cooperativo y participativo de España y de Madrid y de España había otros modelos que eran participantes o sea cooperativos pero no que implicaban la participación obligatoria como nuestro modelo entonces la banca aunque fueran gente con la que nos tomábamos cervezas decía uff y esto que vais a conseguir que la gente vaya tres horas al mes a hacer de reponedor pues sí lo hemos conseguido estoy con Verónica hay que hacer un buen plan de negocio bueno supongo que todos no Villa Ana te hubiese que hacer un buen plan de negocio un buen estudio de mercado que tú puedes ser el más el más social del mundo decir que vas a dar empleo a personas con diversidad lo que tú quieras o super huella ecológica pero que si los números no saben no te va a dar nadie esa es la premisa nosotras tuvimos un momento de pensar que nos íbamos al garete y no estoy hablando con el COVID sino antes habíamos hecho un plan de negocios con unos objetivos y un momento en el que no estábamos cumpliendo esos objetivos y nos dimos cuenta de que de que íbamos mal y que podíamos cerrar luego pues resultó que conseguimos salir de ello pero hubo un momento de miedo ahí herramienta imprescindible gracias por introducirlo Verónica se nota tu perfil Gracias Venga ¿Quién más se anima? Vamos estamos ahí está muy bien ¿Alguna compañera? Bueno Ana a mí me gustaría saber cómo habéis salido de este bache ahí que o sea cuáles son las salidas que habéis tenido Pues pues han sido un poco pensadas y un poco también golpe de suerte porque para nosotras siempre lo que nos ha salvado de muchas situaciones han sido las producciones propias es una inversión hay que eso cuesta un dinero pero es lo que lo que más nos ha salvado y en aquella ocasión fue la producción propia del Rey no la película que luego eso fue una locura que que económicamente fue un desastre pero la obra de teatro era una obra de teatro en la que estaban Alberto San Juan Willy Toledo y Luis Bermejo creo que era el tercero que fue como un tiro nos fue fenomenal y fue eso lo que nos hizo salir de ahí pero podía habernos ocurrido o podía habernos ido bien y la verdad es que siempre estamos siempre estamos un poco en esa cuerda floja ¿no? es cierto que ahora tenemos un poco más de trayectoria más experiencia y como que podemos prever un poco mejor que puede ir bien o que puede ir mal pero todavía metemos patas muy gordas y cada pata que se mete sobre todo en producciones propias es un un volumen de dinero que que perdemos bueno pues pues ahí seguimos pero es cierto que tampoco este teatro cuesta mucho dinero al mes pero pero no tenemos una inversión muy grande más allá de eso o sea sabemos cuánto cuesta mensualmente y tenemos que conseguir ese dinero mensualmente algunos meses no es lo mejor otro es peor pero anualmente hacemos un presupuesto con los objetivos y vamos viendo si los vamos cumpliendo si los vamos cumpliendo pues vamos vamos siendo sostenibles yo quiero hacer una pregunta también buenas tardes bueno tengo un proyecto ahora personalmente también para un colectivo de personas en riesgo de exclusión social en España y y bueno sobre todo la problemática que estamos teniendo es digamos que nos piden como bueno hacer como un proyecto piloto al principio de de nuestro porque entiendo que todos estos proyectos sociales no sé si de alguna manera es fácil hacer como ese proyecto piloto también depende del proyecto que sea pero por ejemplo el riesgo de personas o sea es como no sé si en todos los proyectos sociales se hacen ese proyecto piloto o no pero el caso es que como nos piden hacer esta parte y lo vemos como un poco complicado a la hora de digamos de ilusionar a ciertas personas cuando en verdad después digo bueno pues mira no funciona como que bastante tienen ya con la situación en la que está como para hacer ese tipo de ilusiones pero bueno también no lo exigen un poco yo no entiendo muy bien qué es ese proyecto piloto es que igual igual nos tienes que explicar un poquito más cuál es el proyecto general para entenderlo del proyecto piloto es como crear digamos un es para personas sin hogar en España pero es la creación de bueno de un hostel pero para esas personas y esas personas implicarían pues bueno trabajarían ahí y demás y entonces pues claro el hecho de que esas personas trabajen ahí por tiempo limitado el hacer ese proyecto pues no sé hasta qué punto se puede hacer como un proyecto piloto de ese de ese proyecto en sí es que en realidad es empezar el proyecto realmente no es hacer un proyecto piloto o es que es más pequeño o como o sea o es simplemente hacerlo en papel quiero decir que si al final no no ponedlo en práctica digamos ponedlo en práctica y ver si funciona y si no funciona cerrar y eso es lo que os da miedo porque decís bueno claro y esta gente vuelve a la calle yo diría es muy complicado para claro para hacer a andar se empieza andando en todos los proyectos puede ser y se corren riesgos muchas veces de que no puedan seguir adelante pero si no o sea que dice que al final empezar el proyecto piloto significa arrancar igualmente ¿no? porque yo pongo mira ay perdona si te vale perdón disculpa Ana que soy muy impulsivo bueno por supuesto por supuesto adelante si te vale 2D 2D ecológico se llama 2D ecológico porque estaba en la calle 2 de mayo y era un pequeño local que era el salón de la casa de una amiga Tomás y yo después de darle muchas vueltas y de como tuvimos teníamos que hacer una prueba un piloto si esto podía llegar a funcionar el comercializar productos ecológicos en una ciudad que decía ecoqué ¿entiendes? pues antes de hacer una inversión que no teníamos ni un puñetero duro pues hicimos la prueba en el salón de la casa de una amiga salió bien y después de estarnos un año allí claro el problema es que nuestro objeto de trabajo eran tomates melones no personas entiendo perfectamente entiendo perfectamente entiendes donde no sé si estuviera la ingo pues a lo mejor la grande pues a lo mejor os dejaban un cacho ¿entiendes? ya no tenemos ningo grande ningo pequeña porque hoy han desalojado entonces no lo sé no lo sé Isabel qué decirte sí que tenéis que hacer un piloto pero vuestro gran problema ya no es encontrar ese espacio sino también que vuestro objeto son personas pero bueno se puede hacer es una práctica entonces yo diría que lo más complicado es encontrar el espacio para hacerlo en vuestro caso yo diría además que en caso de que funcionara el piloto o sea que no funcionara estoy segura de que a esas personas el recorrido les iba a ser les iba a ser beneficioso que no simplemente o sea que que seguro que sacaban cosas buenas en el camino entonces yo creo que dejando muy claro esto es un proyecto piloto vamos a intentarlo puede pasar que no salga bien y que nos vayamos al garete bueno pues pues es todo el mundo todo el mundo parte de ahí claro y además entiendo que es un como un trabajo de red de asociaciones porque al fin y al cabo también como que estamos creando esa red claro de ayuda para ver hasta qué punto tienen interés hasta qué punto podemos porque al fin y al cabo es un trabajo de red de eso de a nivel de ayuda psicoemocional en fin todo el trabajo que requieren estas personas Isabel bueno en el caso de la corriente al principio hasta no tener la masa social requerida para poder gestionar directamente el proyecto nos unimos con otra cooperativa que era más grande Goyener el vasca y por un tiempo nos nos apalancó el periodo de tiempo hasta conformar la masa social pero teníamos que ofrecer algo al socio social mientras que podíamos generar el volumen para gestionarnos de forma independiente entonces lo que os decía en economía social y esto es más economía solidaria ¿no? o sea es la parte somos economía social y solidaria y la economía solidaria muchas veces de lo que puede basarse para desarrollar sus proyectos son en subvenciones pero claro para pedir subvenciones tiene que estar funcionando un proyecto en la mayoría de los casos entonces teniendo un proyecto ya constituido buscar alianzas para empezar ese piloto buscar alianzas y poderlo mirar algo complementario donde esto se pueda desarrollar como un proyecto anexo a otro y ver por ese lado cómo desarrollar el piloto y cuando esté funcionando allí ya empezar a buscar la financiación para ponerlo en marcha teniendo ese historial ¿no? al principio sin tener historial es difícil hay que hacer el piloto pero es verdad que es muy difícil y más en el ámbito solidario por lo tanto hay que buscar alianzas sola no es muy difícil muchas gracias nos ha tiempo una intervención más ¿os parece? ¿alguien más quiere hacer alguna intervención? nos animáis no he escuchado la pregunta perdón ah no digo que si alguien más quiere hacer una intervención hacemos la última que es Villa, Ana y Verónica tendrán pues sus agendas ocupadas pero igual nos dejan dos minutillos más para hacer la última ya aunque yo les pedí hasta las seis pero si alguien más quiere pues bueno entiendo que podemos hacer una última intervención y ya les dejamos venga ¿quién quiere aprovechar? bueno y si no pues hacemos un cierre y una podemos hacer un cierre Julio si te parece yo he apuntado aquí algo que creo que es el ADN de de nuestro tipo de nuestros modelos de negocio que lo hemos dicho todas en nuestras intervenciones que es la participación la cooperación la colaboración pero diría más participación en tareas comunes ¿vale? porque yo creo que el modelo actual neoliberal participan individualmente que no te digo nada o sea vamos la gente participa comprando participa pero es para los mimi que digo yo es para mí mimi y en cambio nosotras es participar para el común entonces me quedaría con esa y paso el testigo a mis cómplices participar en tareas comunes totalmente de acuerdo venga quería hacer un cierre Ana Verónica ya de últimas palabras yo decir que el emprendimiento social tiene mucho de muchos aspectos satisfactorios que principalmente nos animan a seguir el día a pesar de lo que contaba Ana de los momentos la culpa de aprendizaje de estos proyectos es súper importante y a veces nos hundimos en las realidades sin poder ver con perspectiva el bosque entonces vamos por ejemplo que decía Ana cómo desearía yo estar en esa situación de poderme centrar en lo importante y en lo urgente estamos en lo urgente con proyectos que están hace tres años en desarrollo pero seguimos en lo urgente y sabemos que la gestión de lo urgente no es lo lo bueno y eficiente pero es lo que nos abarca la mayor parte del tiempo y otro elemento en este tipo de emprendimiento y de organización es que si bien decimos la diferencia de las personas en el centro cuando ponemos este valor es muy difícil llevarlo a la práctica cuando no venimos educados ni culturalmente del todo conscientes de cómo vivimos decía lo de lo común y el mayor problema yo creo en gestionar proyectos de economía social con personas en el centro es que no venimos del todo formados para poder tener en el centro a las personas y a lo común entonces se necesita reflexionar muchísimo en los valores y cómo esos valores y cómo lo que queremos construir se lleva a la práctica es difícil y muchas veces el tiempo de la gestión no nos permite hacer ese tipo de análisis y reflexiones pero es prioritarlo tener en cuenta o tenerlo ahí estos conceptos valores que están muy bien escritos pero luego todo eso hay que llevarlos a la práctica y hay que tener herramientas para llevar a la práctica todo esto no es fácil es satisfactorio y luego la sobrecarga de trabajo como decimos nosotros no es explotación pasamos de muchas veces que eso también hay que ser conscientes con relación al cuidado de nosotras mismas y del equipo es que pasamos de la explotación en el lado oscuro como lo llamamos todos en este sector a la auto explotación o sea y eso en los proyectos sociales nos quema mucho entonces hay que tener siempre elementos para poder darnos cuenta ¿no? darnos cuenta ¿dónde estoy? ¿qué estoy haciendo? ¿en qué? o sea y eso son aspectos importantes también en este tipo de organización y de proyectos Yo también uno de los aprendizajes más importantes de este tiempo ¿no? en Teatro del Barrio yo diría que aparte de no caer en la auto explotación y de este tipo de cosas que está hablando que estaba hablando Verónica o sea yo creo que lo que decía antes ¿no? tres cabezas piensan mejor que una diez piensan mejor que tres seiscientas piensan mejor que diez pero es muy importante confiar en las personas profesionales también muchas veces caemos en no, no, no porque yo quiero hacer ¿a qué ha pasado? ¿no? como esto es una cooperativa aquí todas hacemos de todo y todas sabemos de todo no todas sabemos de todo y es importante aprender eso porque si no se nos va se nos va el proyecto y acaba rompiéndose se acaba se acaba fastidiando ¿no? lo que estás formando perfecto perfecto pues ya como decía Isabel da las gracias yo muchas gracias a Ana Villa y Verónica por participar y a todas las personas del curso y nada bueno que la idea de este curso de este webinar era que vierais como decía Verónica que no nos quedaba muchas veces la teoría pero que ya son experiencias que están pasando que se está haciendo en Madrid también me quedo con lo de Villa de que el poder que tenemos como consumidoras y bueno pues la idea era esta ¿no? ver que ya hay alternativas de consumo disponibles y reales y nada y nosotros vamos a intentar desde economistas proporcionar las herramientas para las personas que quieran emprender pues que puedan hacerlo ya está que yo súper agradecido ha sido súper fácil poder contar con vosotras tres la verdad es un placer y nada más y gracias a las personas que habéis participado en el curso espero que os haya gustado y que sigáis que sigáis participando en el curso y nos veamos en otra a Villa y Ana Verónica pues espero encontraros por ahí otra vez más seguro muchísimas gracias por escucharnos y por interesaros en nuestros proyectos muchas gracias a todas y Ana y Verónica un placer he aprendido mucho de vosotras de verdad y espero vivo muy cerquita del teatro de barrio pero estoy todo el día en la OSA entonces me gustaría ir mucho más de lo que voy pero bueno y la corriente estamos ahí estudiando una oferta vuestra ¿vale? pero es un terreno tan sumamente complicado y la OSA ahora mismo está en un momento tan vulnerable económicamente todas todas pero nos tenemos que apoyar hablamos tejiendo redes sí, sí, sí muy bien Verónica haremos lo mismo también desde aquí siempre pues sí muchas gracias un placer contar con ustedes chao chicos chau 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 ¡Gracias!